Nosotros vamos a ir invitando a Diabuna vieja ahorita como para ir conociendo, traiga la que le guste a usted, y ahorita a Piedra trae la que le gusta a Piedra. ¡Uy! ¡Esa es verdad! ¡Claro! 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 ¿Pero entonces quiero ser yo? Sí, sí, andá atrás y le decís como que hey, le queremos presentar el stream, vamos a ir presentándola Diabuna. ¿Para qué están viendo el stream? No, no, están viendo el stream. No, no, están viendo el stream. No, no, están viendo el stream. ¡Esa es dura! ¡Esa es dura! ¡Esa es muy happy, happy! ¡Ya vengo, ya vengo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Canté un descarado, padre, de verdad! ¡No, vejate! ¡Oye, Chanté un descarado! ¡Uy, no! ¡Pero sí, 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 sí! ¡Claro! ¡A ver, vamos! ¡A ver, aquí, aquí! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Te salís ahí? ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Bien! ¡La imagen que trajeron a la más linda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sabes! ¡La verdad le dijimos, Chanté traga la más linda! ¡Pues sí! Y le digo, ¡ah, va! Yo le voy a traer. Como vamos a ir presentando ya una... ¡Ah, ok, ok! ¡Ey! 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 ¡Bien, Chanté! ¡Bien, Chanté! ¿Por qué va a decir que no? ¿Cómo te llamamos? ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Ok! Esa es esta bonita, es de Sofía, ¿no? Sí, obvio, obvio. Sofía, ¿y qué le puedes decir a la gente como para que te conozcan ahorita que ya vamos a empezar el estilo una vez afuera? A ver, ¿qué les cuento? Como para que entremos en confiante un poquito de energy. Uy, m***a, pero en el estilo a veces se parece otra vuelta, bueno, para un 8. ¿Qué? Ah, la S. Sí, obvio. ¿Qué nos puedes contar? A ver. A ver, ¿qué les cuento? Estoy diseño de modas. ¡Uh! ¡Bien! A ver. Estoy bien chiquita. Pensado. Yo ya le dije cuántos años tenía. ¿Cuántos? ¿Cuántos me ponen? ¿Cuántos me ponen? ¿14? ¡13! Si a Chanté le gustó, 15. A ver, no, pero adivinen, adivinen. ¿Cuál es qué? ¿18? ¿23? ¿19? ¿23? No, 19. 19, 19, bien. ¿Y mentalmente te sentiste 19 o ya te sentís más madurita, tiki? No, seria, seria. Seria, era una pelada seria, bien. Me gusta, me gusta. Ya te has expandido. ¿Chanté cuántos años tiene? 27. Un chico de experiencia, de recorrido. Dos años, no son de vejez. Los niños también son de recorrido. ¿Y la deuda? ¿Y la deuda? No. No, tú tienes que la deuda. Ay, ok. Pero si el man es menor se importa, entonces la edad se importa. Claro. Bueno, sí, sí, sí. ¿Y 8 años de diferencia? Normal. Normal. No, pero yo creo que 8 años de diferencia es bien, bien. No está tan denso, no está tan denso. Todo lo que sé yo de cómo tratar a una mujer, el 80% lo aprendí de Chanté. ¿No están bien? Ah, pues están bien. Sí, sí, sí. No, está la verdad, hablando claro, hablando claro sin joder. Qué marido, hermano, caballero. Papi, ese marido nos ha dado los tips. ¿Se acuerdan del tip que nos tiró de Susana? Sí. ¿Se acuerdan del de Susana? Sí, sí, sí. Uy, papi, el de Susana estuvo poderoso. No te sabe de Susana, el de la discoteca, o sea, había una vieja que no quería bailar con nadie. Ok. Con nadie, con nadie. Entonces, fue el primero Casey, fue Piedra, fue dos socios de los de Susana, y a todos nos rechazaban. Todos, a todos, a todos. Estaban diciendo, pille, si hacía así. Y el marido fue, se la bailó y nos tiró el tip, pero no lo pudimos tirar de aquí. Ah, Susana. A menos de que Chanté lo tire, si Chanté lo quiere tirar, lo tiene. De pronto ahorita más ratito lo podemos hacer real. Es un jutsu, un jutsu, un jutsu secreto. Es un jutsu, un jutsu. De pronto ahorita te lo van a aplicar. Es un jutsu secreto, sí, sí. Claro, no, no. Porque él solamente lo saca cuando en realidad está interesado. Ah, vea. Sí. No, tampoco, él lo ha tirado varias veces. Sí, sí, sí. O sea, lo ha tirado varias veces, pero para ver que a Chanté le llame la atención a una mujer, es muy difícil, porque él es muy selectivo. Entonces, como que no pasa siempre. ¿O será que lo quieren hacer quedar bien? No, no, no. No, no. No, no. Chanté, ¿cuántas novedas has tenido? Responde de verdad, papá, pero juradito por Dios fue. Yo, la verdad, no he tenido ninguna novia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no ha llegado a la elegida. O sea, la que literalmente... Ella no cree que ese m***** no haya tenido. Por favor, que haya tenido una química así, así, de verdad. Decime que eso no es una respuesta de un más maduro. Sí. ¿Sí o no? Ya. No, hablando claro, hablando claro, ese m***** nunca ha tenido novia, papá. Sí, lo peor, o sea, el socio que uno, ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué m***** ha tenido poder con mi novia, weón? Ah, sí. Ah, sí. ¿Cuántas novedas has tenido? No, una es m*****, weón. ¿Esa? No, una es m*****, no. Eso es m***** es verdadero rey. No hace la vida, bro. Sí, sí, sí. De King of Kings. No hace la vida, uno primero tiene que ayudar a los amigos, a que los amigos también se sientan bien, y que puedan cumplir su vida. Es como raro porque ese m*** siempre piensa en uno, güey. Como que no le importa, él siempre piensa en los demás. Sí, es verdad. ¿Y por qué crees, bro, que no has tenido novia de verdad? Porque siento que la verdad, la verdad, parce. Hoy en día, pues hay mujeres que se están mirando como digamos mucho en cosas muy estérram, ¿entendés? Exacto, es como que digamos, yo para acá debes estar con una mujer que a los tres meses ya haya que ver, digamos, experimentar otras cosas con otro mal. ¿Sí, pida? Uy, eso es heavy, bro, eso es heavy. Y eso hoy en día se ve mucho. A vosotros hemos experimentado. Pero la verdad, la verdad. Experimentar. Experimentar, como en el caso que está contando Chanti. No, la verdad soy muy... ¿Cuántos novia has tenido hoy? ¿Crees que vaya? Dos. Dos. ¿Y cuántos has durado con ellos? Con el primero, habré como nueve meses porque está muy chiquita, y con el segundo como dos años y algo. ¡Oh, bien! La vida, la vida. ¿Hace como terminaste con tu novio, perdón? Como hace dos meses, hace pasito. No, todavía se llaman, señor. No, 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 no. Hace pasito, pero no, la verdad, de verdad, no, no. ¿Ya has superado? Sí, sí. ¿Y se llevan en la buena? Pues ya no hablamos. Ya dijimos, como era más sano, pues como no hablar, entonces, con respetito. Melo, melo, con respetito. ¿Pero aquí entre nosotros fue internamente? Entre nosotros. ¿Terminaron por tu culpa o por la de él? No, fue de los dos. Pues como que ya las cosas no estaban... No estaban conectando. Y madurez, madurez. Madurez, madurez. Madurez, eso es madurez. Y si de pronto crees que vamos a repetir una sola... Si yo soy muy terca, no te metas con el... Más te enamoras de él todavía. No, sí, se va a enamorar, pero... De Her Plan, pero no vamos a hablar de eso. No, 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 no. Porque es un tema, sí. Eso lo tenés que experimentar vos, Miguel. No, no, no. Ahorita hablamos de eso. Si quieres, pronto más... Después fuera de trina, hablan ellos, claro, claro. Hablamos de la zoología. Sofía, la verdad, la verdad, deberías sentir tu orgullona que te trajo a ti. Sí. Vamos a hacer arma con piedra, ¿sí? Sí, claro. Ágale, ágale, ágale. No diga que lo hicimos. No diga nada. Eso que sea un secreto entre nosotros. No se puede repetirlo. No le vaya a decir a su amiga de nada. No se puede repetir, ¿no? No, mentira. Es que no se puede repetir. ¿Qué es entre nosotros? Pero ese Camilo está viendo el Stendale que le va en volumen. Ah, sí. Ah, sí, ella está sanado. Ay, pero no los coge. Ah, pero yo siempre le he hecho a... Pero yo siempre le he hecho a Camilo que le va a dejar el stream en huevo en esa manera. Pero no, 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 trae la mafia entonces. No, 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 no. ¿Te imaginas? Pero nada más feo, te toca traslado. Uy, no, yo no he capaz de hacer eso, no. Güey, 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 güey. Así, así uno le va a la caña, güey. Sí, güey, güey. Sí, güey, bueno, el stream. Tiki para la bromita. Uy, pa, pero... La caña. ¿Sabes que yo no la he visto? Yo no, no me había visto. Pero en Camilo en tu cara. Entonces no sé cuál es la que yo piense que es la más linda. Ya, me ha tocado parar a mi abuela a mirarla así. Pero, amigos, ¿ya ha tenido una lejidad también? No, es que no sé. Yo ni que a las había visto bien de la cara. Piedra! Hola! Hola! Me hago ahí? Más que siempre la caballera es una caballera señora ¿Dónde te llamas vos? María Fernanda 24 ya casi ¿A María Fernanda le gustan los caballos? No! Es que me gusta el vlog vaquero Es una chimba No, no, no Porque están una chimba Yo te voy a decir algo Es uno de los estilos que El estilo que más le gusta a Piedra Siempre me ha dicho eso El vlogcito Te lo vamos a decir Las cantinas Vamos a comenzar una cosa Comentárselo vos Parce la verdad es que Coméntárselo a Chanti No, no, la verdad no puedo Dale vos ves porque la verdad no me da No, que lo comente el mismo Piedra Díselo Uy en serio Tiene que decirte usted que saque sus palabras brother Diga lo que nos dijo antes de que la trajera brother No mentira dijimos que íbamos a traer la que más linda nos pareciera Eso es verdad Es cierto, yo le dije a ella que no le íbamos a contar Pero al final le contamos Mira la verdad Aquí hay algo entre nosotros que shhh nadie sabe Pero si no vaya a decir eso Es secreto Aunque normal que se le parezca linda No, yo me sentía algo que se iba a decir de que ella bonita Claro La verdad Y Piedra lo puede decir porque Piedra ya 3 años soltero Yo 3 años soltero Entonces que le puede joder la vida ¿Voy a ser soltera? ¿Cuánto llevas soltera? Desde diciembre Desde diciembre Y sabes que este dijeron que este año era una temporada de soltería Sí En diciembre también Hasta No, real, real Hasta Que llegó Piedra a tu día Se acabó eso Sí, sí, sí Uy, parce, sabe que usted es muy afortunado O sea, ganase la lotería Tú vas a escoger Piedra Sí, no, no, la verdad La verdad Nosotros 3 es 3, wep***** Pero que te escoga piedra Que bueno Ay, pero no, esa, esa Papi, imagínese Ustedes llegaron a ver el capítulo de Sopar Donde notaban que es que los más feos Sí, sí, sí Uy, pa, no Está bien que hagamos eso, ¿no? ¿Que hagamos qué? ¿Anotar los más feos de nosotros? No, no No, de nosotros no pasa nada Nosotros vamos a dar un ranking De cual es un... Sí De nosotros Yo participo pero si cuentan el ano que hay afuera Si no cuentan Claro, claro El cuentan también tiene que contar, ¿verdad? Claro Sí, 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 sí El cuentan medio puntico No, ajá ¡Ay! ¡Ay! Que el cuentan medio punto No, pero aquí internamente entre nosotros ¿Ustedes serían capaz de estar con una persona así? No ¿No? No ¿Por qué? ¿Por qué? De pronto algún día quiero experimentar algo así Nosotros vamos a usar los altos Ah, ok Ok ¿Y vos cuánto me dices? ¿Vos cuánto me dices? ¿Vos cuánto me dices? Un 17 ¿Te puedes poner los pies? ¿Venny? ¿Te gustan los altos? Manito Mira piedras Mira piedras Mira piedras Mira piedras ¿Vos? Sí, sí, sí ¿Cuánto me dices vos? Unos setenta y tres creo ¿Vos? Unos setenta y cinco No, yo no supongo eso por promedio Sí Unos setenta y cuatro yo Y unos setenta y cuatro Unos setenta y cuatro Ah, pero entonces pues escucho Sí, sí Vas a sumar Si, ¿no? No es lo que yo miro Es la verdad Dices que si cuenta el da bien con la de Chimo, güey Y dije, ¿quién? Creo que el que la hagan Que el haga la lista O sea que pues también cuenta medio puerto, ¿ok? No No Yo No, yo cuento Güey, sí, díseme que le estoy dando ese como Es que hace poco de enanos Güey, para que usted sea demorada dos Dos, tres minutos más de salida Por encima de uno setenta y cinco O sea, ¿te estás dando un punto en serio? Fuera de jodas Lo afortunado que fuiste entonces Ay, sí Es el más alto Es el más alto ¿Vos te estás dando cuenta De que estás describiendo a piedra? Es el más alto de la acción Sí, 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 sí Ey, te puedes para la de Chanty o te puedes para la de piedra Por favor, para ver como sería una pareja ideal ahí Dios mío, mira Maris Qué perfección, ¿no? Ay, madre Increíble ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Qué chile! ¡Vale, Peril! Cierto que no nos ha dicho ni el nombre María Fernanda María Fernanda María Fernanda ¿A qué te dedica María Fernanda? Pues yo trabajaba con... Caballista Ah, sí Qué chile, la pasión Caballitos La finca De metida a las Pesabreras Sí Duro, duro ¿A qué te dedica? ¿A qué te dedica? Pesabreras Eh, no, trabajaba en Tumibibes Los vaporizadores de ese país Ok ¿Ese he comprado a un chayac? Para que sepas Dumibes 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 Pase y pie... Dígame, ¿cuál es la adicción? No, la verdad es que la rompiste ¡No! ¡En serio! ¡Eso es perfecto! ¡En serio! En serio no estamos inventando ningún culo No, no, pero realmente se me ha adicto al peda Esa 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 adicto al peda Eh, pero no, ya tiene que dejar esa adicción, piedra Sí Igualmente, ¿ya no trabajas allá? Oye, pero mira que... Es que, ¿cuál? Ella también le mete, ella también le mete al Bey ¿Ah, sí? ¿Sí? Vamos a hacer el uno para el otro Marica, la rompieron... No, 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 no No, no, no No, no, no No, la verdad, ni siquiera pasas el humo ni nada ¿Sabes qué? Eso es luchar los dos por dejar eso Exacto ¡Pueden hacerlo juntos! ¡Oh, oh, oh! El amor todo lo puede ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Se marica ya montó el negocio! ¡Eso! Pero no, pero no ¿Sabes qué? Si sacan el emprendimiento yo apoyo Pero tía, no los puedo apoyar Yo no estoy de acuerdo con los B Con los B Eso le hace daño a las cosas No, eso lo van a ir ilegalizar pronto en Colombia, brother ¿Sí? Eso es malo, sí, bro Ah, verdad, eso lo estaban hablando Por acá no puede nuestro negocio Ah, pero eso la hacen No, como la que traes que bajan las dos ¡Ja, ja, ja! Va a quedar en la calle Se va a quedar en la quiebra Bueno, pero vamos a seguir la dinámica Sí, yo creo que... Yo creo que voy yo Es que ¿saben qué pasa? Que es que yo como les vi ahorita Yo no les vi a ninguno No me llaman 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 Y me llaman ¡Alfogunazo, mi Rey! Tranquil Me tomo eso, ¿sabes? ¿Sí? ¿Qué, mi amos? ¿Cuánta del barco? ¿No? Tomas a los ojitos Eri, le deberíamos hacer una ronda ¿O qué? Como para ir calentando motores Ya, 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 huespiera Ya, ya, huespiera Pues yo tal vez te quería decir que estás muy linda ¿Te imaginas? Cu**o de chimbo ¿Qué, con los polonios a mis socias quedan maricar con el feo? No, te imaginas no, 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 no Oh, ¿qué es este? ¿cómo uno se ve eso? Hablando claro, yo jamás en la vida estaría con una mujer con la que digamos un amigo tuvo algo No serio, que la quiera Ok ¿Cómo vas a traer a Ares, bro? Yo no voy a estar conmigo, yo no estaría examiéndole Eso es que tiene de malo, bro Hey, papi ¿Cuál le gustó a Ares? ¿Cuál le gustó a Ares? Ah, no sé si es una de viso No importa si están en el stream No importa, es que se pierda el factor sorpresa No, no, pero Bueno, yo creo que ya están viendo el stream desde que comenzó esta m*** Que traiga con la que Es que le gustó a Ares Que parche a Ares ahí también Que ahorita le toca a Ares ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene que estar en la gelada, malvado de ella No, es que estamos viendo a cada uno que traiga la que le parezca más linda Como para saber los gustos de los socios También Para conocerlo mejor Sí, a Piera le gustó mucho ella A Chanti le gustó mucho ella Pues de las que les pareció linda Diga por qué le gustó ella Sí, Chanti le ha dicho No ha dicho No ha dicho No es lo que te parece Ay, lo que le digo ahorita ¿Qué le digo, Chanti? Sete por qué me parece a Daniel Anthony No es eso Yo digo que la verdad Es que ellos ya habían entrado inconfiados Ares Ay, no ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es ahí? ¿Qué vas? ¿Cómo estás? Tranquilo. Ya, ya. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Estamos haciendo una dinámica. ¿Ya estabas viendo el stream? No, no. Si, yo ya lo conté. ¿Cómo que no? Le dije, hey, estamos trayendo las mujeres más lindas. Es que cuál era. Porque las mujeres están... No, no. En realidad no estamos trayendo las mujeres más lindas. Le estamos preguntando a cada amigo que para él cuál es la mujer más linda. Cómo pasaban los gustos. Entonces le dijimos a Casey, Casey te trajo a ti. O sea que te gustan las rubias. No, no, no tenemos. No, no. No, no. Esperen. Yo salí y me pareció que de las que están allá, tú eras la indicada para mí. Es que estás la de Leandro. Ay, Leandrito. ¿Qué cosa? Ok, aquí hay un debate. Aquí hay un debate. A ver, vamos a debatir. ¿Quién dijo Leandro? Escúchame. Vamos a debatir entonces. ¿Qué está pasando? Yo estoy esperando. Yo todo triste. ¿Algo está sucediendo aquí? De pronto hay una anomalía aquí. Hay una anomalía extraña. Escuchen, de verdad, yo le dije a todas vengan. ¿Sí o qué? Sí, sí. Eso fue lo que yo hice. ¿Cómo así? Es que le gustan todas. Ah, le gustan todas. Le gustan todas. Ok, le gustan todas. Se volvieron a asentar todas. Pues querías con todas. Ok, yo tengo una maravillosa idea. A mí no me importa ir y traer otra chica para que Leandro, tú, la escogieras. No, pero no es tranquilo. Leandro, Leandro, escúchame. Escúchame. Sí, 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 sí. Espera, espera. La Piedra la escogió. Ella la escogió. Ella la escogió. Ella la escogió. Oh, ok. ¿Y todavía no sabiste? Todavía no, todavía no. Todavía no escogió. Todavía no escogió. Yo llegué. Y Leandro y Daren no la escogió todavía. Ok, ok. Leandro la escogió. Sí. Leandro, sácalo de tu corazón. ¿Tú la debías escogir a ella o no? Ah, yo así. Eh, a ver. Es que ¿cómo digo esto? Dilo. Ok, se puso. Suéltate, suéltate. Suéltate, suéltate. Suéltate, suéltate. Ay, a mí siempre... Nosotros salimos un tiempo. Mentira. No, 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 no. No, 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 no. Eh... Sí. Listo. ¿Cómo te llamas vos? Mariano. Esa. Estupuesto. Leandro, ponte de pie, sí, claro. Pero yo voy a decir algo de verdad. Y Chanti sabe que no estoy mintiendo aquí. Ok. Parse, ella es literalmente el tipo de música así. Parse. Sí. ¿Pero en qué sentido? En todo. En todo. En el alma. No, la verdad. La verdad. Físicamente. Físicamente. Además, él también nos ha hablado un poquito con vos. Que vos sos una mujer. No, y ¿sabes qué? Como en lo femenino. Leandro es muy de... Claro. Sí. Yo no había escuchado nada que había hablado de vos. Lo siento mucho. No, tranquilo. No, tranquilo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que nosotros somos más parcelitos. Entonces, como de... Sí, en serio. Es que ya... Ella se tiene que sentar en tu silla. Venga, Mariana. Eso es todo. No, pero él está por allá. No, no, no. Pero es que nosotros nos vamos a parar. O sea, ustedes se sientan y nosotros nos paramos a la mierda. Ven, Mariana. Ah, o sea, que cada uno se hace atrás. Sí. Ah. Sí. Ay, pero esto es un reality aquí. No lo había captado, pero... No lo había captado. Ay, bueno. Y el resto. Vamos a hacer un rondo. Vamos a hacer un rondo. Vamos a hacer un rondo aquí. Vamos a tener una rondita, ¿o qué? Una rondita. Sí, sí. Traigo el triño. Ey, pero si te parecía a Rosalía. Sí, lo sé. Uy, pa. Tiene un parecido a Rosalía, ¿no? Sí. Sí. María Fernanda. Sí. ¿Y te gusta Rabo Alejandro, así como artista o...? Sí. ¿Y estarías con él? Sí. Eh... Se maría despidita. Sí. No, y baila delicioso. No, pero es que no tiene nada que ver. Eso es placer. No, también puede ser. También puede ser cositas que pueda ser normal. ¿Tú tendrías por placería? Tengo. No. ¿No? Pues entonces, ¿qué estaría haciendo con Rabo Alejandro? Se enamoraría de él, ¿cierto? No me enamoro. Se casa. Sí. Es el gran problema. Ah, sí. Ah, bien. O sea, ¿es tu crush? No, tampoco. ¿Cuál es tu crush? Michael B. Jordan. ¿Quién es? Sí, sí, yo sé. El que hace las películas de boxeo. De boxeo, sí. De boxeo, sí. Piensa, se parece a mi madre, pero más blanco. ¿Qué es así? Sí, a lo bien, a lo bien. Sí, pero yo le sí me entiendo al niño. Sí, es que papi, hay un parecido, hablando claro. Pero no, pues, estamos aquí. Tú, como la gastronterity, el parecido. No pasa nada. No, pero haces una apendicitía antier, pero ya. Bueno, ¿y cuál es tu chico de crush? A ver, a ver. Mmm. Ay, Dios mío. El máximo, el ángel, el, el, la estrella. Para vos. A mí le gustaban monitos. Sí. ¿Sí? Rubius. Sí. Me gustan mucho los tatuajes. Chanti, mostrame ese. A ver, a ver, a ver. El de prima estrella. El de prima estrella. El de prima estrella. Es que, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué, por qué? Porque a mí le gustan mucho los astronautas. Pero sí, yo le dije que no hay tinturada negra estos días, weón. Esas. Hey, gente, les presento a San Homé. Ay, ya, ya. Hola, Sal, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, ok, ¿cómo estás? Ok. Hey, parce, ¿sabes qué? Eso deberíamos aprender nosotros de las mujeres, bro. ¿Qué? Que ellas siempre que se ven es como que, ay, hermosa, no puedo. Ay, hermosa, ¿qué pasa? Ustedes lo tratan uno muy mal, bro. Muy mal. Sí, papi, sí, sí, de verdad. Pero es que nosotros nos tratamos así, esa es la mejor forma de nosotros. Esa es nuestra manera de amor, expresar el amor. Claro, porque nosotros vamos más tosco, más brusco, más delicadas. No, pero Leandro, Leandro le dice a Chanti, mi amor ha quedado así. Ah, no, porque es que ya... Es que ya hubo un colto ahí puente. Es que entre Leandro, Chanti y Karen hay una relación oculta. Seguro, bro. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que nosotros nos criamos, pues nosotros todos somos... Claro. Salome, ¿cómo es tu nombre completo? Salome, ¿qué? Mora. Salome, ¿cuánto eres en el bolso? Ay, en serio tengo que decirlo. Pues... O te lo adivinamos. A ver, a ver, ¿cuánto me pone? Yo adivino. Yo, yo, yo. Dale. 33. 18. Ay, yo lo vi. Yo digo que 20. Ah, 18. Su nombre ya es trampa, yo lo vi. ¿18? ¿Cómo sabías eso, bro? No sé, ahora has quedado... No sé, ahora has quedado... ¿Estás quedado con la crítica o no? Es muy avanzado. Sí, o qué. Esa inteligencia artificial está muy avanzada. O sea, es la mayor de tres. Estudias. Es la administración y entré a contaduría este de mes. O voy a hacer ambas. ¿Contaduría? Bueno, me gusta. ¿Y administración? Ambas, de la manito. ¿Estabas viendo el stream o no estabas viendo el stream? Claro, claro. No lo sabes perfectamente. Sí. ¿Y si sabes por qué te trajeron entonces? No. ¿Cómo que no? Yo se lo diría ahí. Sí sabes, dilo, dilo. No, no sé. Sí sabes, déjalo salir. No, no sé. Siéntelo, siéntelo. No, pero no sé. No, antes que se le salga a Casey. Ah, ¿cómo así lo digo yo? Sí, tienes que decirlo, bro. Ok. La dinámica del stream en un momento evolucionó a que cada uno de los que estamos aquí teníamos que traer a la chica que nos pareciera más linda. Leandro la escogió a ella, Chanti la escogió a ella, Viedo la escogió a ella, yo te escogí a ti. Ay, gracias. Qué lindo. Uy, bro, el primer presionado de la vida. No, 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 pero ¿por qué? ¿Por qué esa actitud con mi amigo? No, no, no. Muy tierno. Es que se están conociendo. Esto se ha comenzado. Con otra palabra. Pero bueno, la mejor no está bien. Yo no he dicho nada. Está bien. Mira, vos tenés que sentirte afortunada. Ese parcero, wow. Pero lo que pasa es que el truco de ella... No, no, pero hablando claro, ¿qué? ¿Qué pasó con la novia de ese mañana? No, y por qué. ¿Para qué. ¡Vos? Yo también lo rechazaba a Ketib. Hasta mujería le hizo. Ah, es que cuando empiezan así, le digo es que... oye lo buscó yo no tengo cara yo no no ella no va a tener necesidad mira a ver vos sos la cura de ese veneno literalmente si esa pablo te das cuenta de la madurez y el entendimiento que tiene ese tiempo es que leer libros osea todas esas cosas así ya me entiendia vale el ultimo libro que te leíste si lo creas Brian Tracy no no ese es el libro numero que te leíes en el mes ese es como el quinto ah bueno vamos a hacer una rondita de chivas que si van a comer pizza yo si le meto un pizzazo yo todavía no yo le meto a uno yo diria que vemos la ronda panteca a ver a ver ay si me parezco rosa ranger oh si que igualito el propio pago ranger para franzo alácticas total yo era el pago ranger azul yo el amarillo si a mi me gusta el rosa yo era básica si el rosa era básico la verdad pero bueno me pasa la copita porfa bueno vamos a brindar por yo creo que yo creo que cada quien cada quien yo tambien yo tengo que decir yo no puedo ser aqui no podemos ser huevones nosotros aqui somos inteligentes y nos damos cuenta de las cosas si aqui hay una pareja que hizo match desde el momento cero es Chanti y Sofía hey parecieron un macho yo pensé que el amigo no te lo habia pensado no si 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 ya les conto a quien creo que se parecia es mas desde que Chanti eso es una largo o eso es un insulto desde que Chanti salio de esta habitacion yo sabia que ella le giraba pero es que la vamos a comparar con una cariñosa no estoy comparando a mi se parece se parece si que usted lo diga yo ya se que se parece porque la verdad si se parece el pelo no el pelo se acuerda de camila se acuerda de camila pero es que vamos a decir la gente eso para mi no es un insulto sabes porque porque no eso para mi desde que desde que Chanti salio de esta habitacion entonces yo quiero elegir a ustedes las chicas tu tambien tienes que responder sinceramente bueno todas de verdad para ustedes en un caso hipotetico hipotetico quien es de las parejas que estan a abrir Chanti y Tintin hace mejor pareja y tu crees eso tambien? bueno tambien como te llamas tu? la verdad esperen pero marian y leandro que no existen ay tambien marian y leandro uy marian no 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 pero aqui estamos hablando de la pareja de la noche que lo pensamos y lo dijimos ah si todo el mundo sabe cual es honor a ellos que hombre se toca no? no le toca a dar se toca a dar no me toca a mi lo llamo lo vas a decir duro no vayas ya vayas pasame ya es que la mona esta leyendo los comentarios ah si yo si es que yo doy un chismodal espera un momentico porque es que Chanti no puede quedar como un hijo de menor Chanti no puede quedar como un hijo de junto delante del amor de suya gente ustedes no le encuentran un parecido a su amiga hay que amo mano a mano vos no le encontras un parecido es que leandro acercate un poquito ay si leandro esta todo nervioso no 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 vos le encontras un parecido a Sofía con alguien de pronto alguien que ahora has visto mucho te han caído en momentos difíciles complicados hey la gente en serio no la gente en serio no le encuentras parecido si jero dale dale venid dímelo 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 te toca cabrón te toca ya así de rápido así de eficaz fue muy eficiente la verdad y Piero ya escogió claro te prendiste a María José ay no Piero despedido que es lo que pasa ahí no 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 vos crees que yo sería capaz de olvidar el nombre de Salome jamás jamás a ver a ver a ver a ver ay no ok Daren presentale si no entonces dale lo que estas diciendo ahorita hola lo que la participa es muy interesante estamos hablando de lo que estudiaba todo y es que es la unica que he entablado conversacion como te llamamos si no tienes contesto cierto todos estamos llamando todos estamos llamando a la chica que mas atractiva nos pareciera Daren no Daren Daren el quinto si se me ha tomado la capa el gran todo tiene musculoso el cuerpo 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 Tu mamá es. Yo no esperé sobre Natalia, porque Natalia usted sabe que ella es reservadita. Yo se lo intenté meter toda la vida a Natalia. ¿A quién a quién? Natalia, la hermana de Chanti, pero se fijó en Dario. ¿Qué es el intento? Bueno, ya. Es que no me llegó la rondita. Vamos a empezar esta música. Hey, mamá, ¿a qué te dedicas tú? Toca a tomar, bro. ¿Bailarín más? Sí, con cantantes, artistas. ¿Sabes qué? Daren editando novela. Una angurrgente. ¡Dios mío! Sí, lo cantó. Sí. Algunos han escuchado la canción de Ella es mi prepago. Tía puta de chingos, yo le pago. Yo no lo he escuchado. Te vas a pegar. Esa canción suena por ahí, ¿no? No, no, no. Hablando en serio, papi. Hablando en serio, Daren nos ha enseñado a nosotros demasiado, ¿no? Es que todo lo que yo sé... Si se trata de una mujer, brother. Yo ahorita lo dije. Un 80% de lo que ha aprendido, lo que ha aprendido de Chanti. No puedo decir que soy un falso y lo voy a negar. Pero el otro 20. Daren sí. Daren. Gracias, Daren. Gracias, Daren. Hey, gracias a Daren. Escucha esto. Gracias, Daren. Yo soy boxeador. Uy, escuchan esto muchacho. Escucho, escucho. Allá, bro le gusta el timdecho. Ahí va. Ya, sabes que... Yo tengo que decir algo, par, se lo voy a confesar. ¿Sabes por qué ganó la pelea de Street Fighter Joe? Por ese título. Ah bueno, claro. Ese más me entrenó, nutrición, entrenamiento. ¿Y a Arden cómo le fue a la pelea? ¿Lo mató? Sí, Arden. ¡Darren! ¡Darren! ¡Para Darren, el sentir ganarse, es porque Chantilla, no porque él lo dio todo para él! ¡Claro! Es más, somos un pupilo. A mí no me importaba, era él. ¡Claro! No sé, se pasa el cinturón para que lo... ¿Alguien la mete a esa pista? ¿De verdad nadie? Pues me siento tan gordo haciendo esto yo solo. No, no, tranquilo, que es lo que te gusta a ti el quesito. Bueno, hey, pero ahorita ya cambia entonces la pareja que se llama bonita, ahí quiero hablar claro. A ver. ¡Darren con ella conecta! ¡Sí! Bueno, ¿cuál sería el top? ¿Cuál sería el top en estos momentos? Y los padres que a Arden dices que sí, 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 sí. ¡Claro! Ah, pensé que estabas afirmando. Sí, obvio, pero... Bueno, yo pienso que si vos pensás que sí, ellos dos hacen buena pareja. Sí, broma. ¿Cómo se ven al lado cada uno? A ver, 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 a ver. ¿Vos qué opinás? ¿Sí? ¡Ay, es alta! ¡Aaah! ¿Y vos qué opinás? Me interesa mucho saber vos qué opinás. ¿Te parece que sí? ¿Sí o no? Más o menos. ¡Pero, espera, espera! ¡Es más o menos! ¡Es más o menos! ¿Por qué es un más o menos? Yo tengo la respuesta. ¿Por qué están preguntando eso? O sea, no es la dinámica. Sí, es la dinámica, la dinámica. No, 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 no. Si no, ¿sabes qué es lo que pasa? Quizás es una chica que quiere leer un buen hombre para su vida, pero yo también lo doy un poquito. ¡Ah, bien! ¿Cómo la suena? Es un muy bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero, pero, pero no! Yo quiero saber ella por qué dijo más o menos qué... ¿Qué pasa? Porque no es un... Yo tengo novio. Es que Mariana está haciendo medio. ¡Pero si usted tiene novio, la respesando! ¡Claro, claro! Si usted tiene novio, la respesando. Es que es más o menos. Es que es más o menos. No, pero... Si dijo más o menos, le va a decir que era novio hoy. Tenía, tenía. Bueno, la pregunta es... No creo que el novio sea tan fuerte como el Daren. ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca, nunca! Daren, pero es que ¿por qué te pones ese saco para tapar tus atributos, bro? Pero es que dicen eso. Es que tú eres entrenador. ¡Claro! ¡Claro! Está vendiendo tan grande. Me gustan... Me gustan... Me gustan... Me gustan... Me gustan... No, no, pero sí. Busquen el perfil de él, Daren Ramírez, y ahí sale todo lo que hace. Él también hace cursos personalizados, pero se necesita una persona que... No, no, no. No, no. No, no. Vamos a tomar un shot por ustedes, dos. Sin maneja mierda. Sí, no. Todo lo que hace con tu novio, lo más seguro es que te vaya a ser infiel. Así terminan todos los hombres. A lo bien, vos querés ser infiel. Depende. Pues todos van a ser... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí, de verdad, nadie ha sido infiel. No es peor porque no sabe ser novio. No sé cómo te puede pasar. No es porque no sabe ser novio, sino que va a valorar la mujer. Va a valorar su primera no. Exactamente. Yo no puedo llegar a liarle a cualquier voto de conversión. No, ya no la ponga. ¿Se me entendés? Por eso, yo estoy joviando en Sofía hoy. Unas bonitas palabras. ¿Sí? Sí, sí. Decirle unas palabras a Chanti. A ver, esperen. Yo me concedí. Es que me salió de corazón. A ver, no esperaba conocerte hoy. ¿Vos consideras que vos tenés un gran corazón o no? Unas palabras. No esperaba conocerte hoy, fue súper afortunado para mí. Amor a primera vista. ¡Oh, bonito! ¡Oh, mierda! ¡Está atacando! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Se metió en nuestro cuerpo! ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Ya quedaste bien? Porque mirá que también comió una buena primera visa. ¡Sí! ¡Ah! No, pero cuando hayamos una primera visa... ¡Ay, Pecho! ¡Que lo diga, wey! ¡Que lo diga, wey! ¡Date los piedras! 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 ¡No! ¡No estuvo bueno! 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 ¿Qué? La verdad... ¡Yo creo que estuvo bueno! Estuvo la iniciativa de que estuvo bueno. ¡Sí! ¡Namás! Yo la verdad no pensé que iba a generar tanto impacto en las risas... ¿Sabes por qué? Porque te se han dado cuenta que tenés un humor avanzado... ¡Sí! Yo la verdad no pensé que... ¡Ya estoy llegando al clímax! ¡Pero, duro, duro! Pero esto es bueno para ustedes. Eso para mí es un chiste muy normal. Muy tranquilo. Ok, exacto. Muy bien, bueno, Mariana... Mariana, ya que estás muy callada, también tenemos que hacerte preguntas a vos. Claro, Mariana. Porque este video es como a ibermete un poquito. Es que... No, pero es que mira... ¿Ya tomaste? ¿20? ¿Ya tomaste? Uy, muchachos. Me escuchas de una atracción más fuerte que la de todos. Sí, sí, sí. ¿Puedo empezar la copa, por favor? ¿Puedo empezar la copa, si vamos haciendo así? ¿Puedo empezar a respetarme a mí? ¿Sabes qué? Ya tomaste. No, mentira. Otra ronda, vamos a emborracharnos, brother. Es que la novia de Adela que suelta la copa. ¿Quién va a ir de remate a la isla de la de aquí? ¿Todas? Sí, vamos, todos. ¿Todas? ¿Sí saben la isla? Mariana. ¿Quiénes van a ir de remate? Todos vamos ahí, todos. ¿Cómo es que? Yo cuando estudié, papi, no lo sabía nada. Me salí de la escuela y digo, y ahí me llevo el ex. No lo hagan en casa. No, pues que a muchas personas les resulta eso. Estudian y se dan cuenta que el estudio no es lo de ellos. ¿Qué? 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 Si se salió para cualquier... Y era virtuales, era virtuales. Créodiceo. 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 Yo también estoy... Yo también estoy allá, bro. Yo soy... No, que iba a 1% carrera. No, yo también estoy allá. Yo estudié arbitraje. ¿Cómo se siente? Ah, sí, ese marcado. Ey, va a ir. Se salió hasta para estudiar arbitraje, ¿no? Parce, que ruido, huevón. Pero, bro, ese... Una Champions League, un partido... Bayern Ler, ¿qué usen contra cuál? Ah, bueno, sí, sí. No, pero yo sí pinté un partido. Yo pinté un partido a la prensa a seis. Me quedaron un guayabo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo pinté un partido a la prensa a seis, sí. No, no es imposible. Decía llevar por un mierdero porque estaba supuestamente la 3X, ¿no? Se le hiciera árbitro de distancia. Se le hiciera la puta de toda la gente, de los jugadores, de la afición. Me pueden agarrar un trago, ¿sabes a quién no? Adiós. ¡Ay! ¡Ayúl! ¡Ayúl! ¡Qué bien! Ustedes creen que están preparados, pero no. No, yo iba a decir que... Que los árbitros están bien valorados. ¿Qué, bro? Eso me hay que estar recibiendo su vida para que un partido sea... Papi, o sea, imagina que llegues a usted y diga... Yo se fui el árbitro de la final de la Champions. ¡Uy! El árbitro que fue el porta del FIFA, ¿qué? ¿Cómo le llamas a alguien? Llamas a Pierre-Ruille y Colina. ¿Ese perca está en comerciales? La mierda. ¿Qué sienten cuando meten vape? No, no, no. No, no, no. ¡Ah! ¡Vos se usa! ¡Mariana! ¡Mariana, no se usa! ¡No, no! ¡Me perdonan! ¿Solo de hierba, no? ¡Solo de hierba! Mentira, mentira, mentira. No me gustan las cosas. ¿Qué hueco? 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 Yo fue por... ¿Por tu novio? No, 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 no. Fue por error. Pero una comida por error. ¿Cuántos llevas con tu novio? ¿Y dos años? ¡Ah! 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 Ya ahí uno está cansado un poco. ¡Claro! Ya cansado de ver esos partidos. ¡Ah! ¡No! Eso todavía no hay amor. ¡Ay! ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? ¡Seis meses! ¡No! ¡Ya ese amor! ¡Apenas están hablando! ¡Apenas están hablando! ¿Cuánto tiempo se conocían? No, hace seis meses. O sea, no lo conocían de nada. O sea, se cuadraron el primer día. ¿Cuántas en el seguro? ¿Están desahogados? No, pero como van a ser, mano, ya no se oficializaron. ¡Pero como van a ser! Bueno, nuestro concurso es apoyo. Está real, pero... A Leandro le están tirando re duro. ¿Sí? ¿A Leandro le están tirando? Le están diciendo mi niño. ¡El socio está muy bonito! ¡Pero por qué? ¡No! ¡Pero que quieren que yo haga! ¡Pero que quieren que yo haga! ¡Papi! ¡Papi! ¡No! ¡Sí! ¡Ya, ofrecele un shot! ¡No puede tomar! ¡No puede tomar! Ayer estaba tomando en el este. Aquí no quieres tomar. Te lo juro que yo no estaba tomando. Si yo te dedico una cerveza en la mano... ¿Por qué no puedes tomar? Cerveza. Necesitamos una justificación. ¿La podemos obtener o no? Rechazarle un trago a cualquiera, menos... ¡Al socio! ¡Mira cómo lo tenés, vey! ¿Tenés una cerveza en el estómago? Ok. ¿Hace dos meses? No. ¿Hace dos meses? No, ya. ¡Hace dos meses! ¡Ahhh! ¡Bravo! 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 ¡Eh! ¡Se levantó María Fernanda! ¿Qué pasó? ¡Piedra! 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 ¿Se escuchaste como me dijo? ¡Mi Roca! ¡Mi Roca! ¡Si! ¡Ay! ¡Qué chispa! ¡Mi Roca! ¡Mi Roca! ¡Ya le pusieron algo a Chimba! ¡Uy! ¿Vos sabes quién me dice Mi Roca? Te dio fuerte. ¿Y la de Anillo? No, la única que me dice Mi Roca es mi mamá. Y ella. ¿Y ella? Sí, ya. ¿Quién falta por prueba? ¿Quién falta por prueba? Esa comparación no fue... Yo. Que yo terminé con mi novia ayer. No, no. En la noche. ¿Qué fue? ¿En serio? ¡Sí! ¡Se merece un trago! ¡Ey! ¡Shotsito, shotsito! Te extraño mi amor. Por ti. ¡Ey! Pero ¿sabes qué? Si todavía hay dos chicas afuera. ¡Sí! Así que reclute. ¡Lecito! 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 Las tenían olvidadas por allá. Bueno. No, sino que no habían nombres, es que son más mujeres que hombres. Gente, eso es ahora lo que está pasando. ¿Ves? Hay dos chicas. Sí. ¡Ah, entonces salí bueno! ¡Ah! Bueno, mejor. Ya en cinco minutitos hacemos mejor allá. De las dos chicas a ver allá, para allá que más te guste. ¡Dalele! ¡Chica! ¡Mas te guste! ¡Lecito! Bueno Sofía, ¿y qué vas a hacer mañana? Mañana... ¿Qué es lo que está pasando? Eso es un parche más como es, ¿me entienden? De parchar, recochar, tim-pan. Sí, sí. Uy, donde Sofía mañana no sabe con Chanti pide una oportunidad muy grande. Uy, claro. No, pues yo sí confío que, de verdad. Tienen fe, tienen fe. Uy, pa, yo sí. ¿Saben cuál sería mi sueño? De verdad, yo lo he dicho muchas veces. Lo he dicho a ellos, yo saben. De verdad, se los juro. Que mis amigos tengan... Ah, sí, era Chanti. ¿En serio? Obvio, porque cuando nosotros viajamos, viajamos siempre, nosotros nos llevamos muchos viajes que en New Jersey... Esa es una serie de Nueva Hampshire. Me acabo usando muchísimo. Amsterdam. Tailandia. Tailandia. Papi, ¿sabes qué? En el viaje. Lo sé. Pero hay una vez que fue en el viaje. Fue en Tailandia. Uy, sí. Papi, ¿te acordás? Papi, ¿te acordás? Papi, ¿te acordás? El simio en Tailandia. ¡Ah, gigante simio! Tal vez, tal vez, tal vez. Tal vez, tal vez. El camburo con el camburo con el camburo. No, pero... Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué más? ¿Cómo te llamas vos? Yo gusto Valentina. Eh, Valentina. Qué peligro de nombre. Qué peligro, ¿no? Las Valentinas son bandidas. Pero yo no. No, ¿tú apoyas eso? Es que ella sí. ¿Cuánto nos tiene vos? 21. ¿21? Valentina, ¿estás viendo el stream? ¿Sabes por qué? Sí. Sí, me está viendo. Es que era lo que estábamos hablando. Ah, sí. Entonces, yo siempre dije que qué chimba que los, que los, los socios tengan pareja. Porque, pues, yo siempre viajaba con mi novia, que terminé con ella ayer en la noche. ¡Ah! Ve bueno. Vale, RKK. Te amo, bebé, lo siento. No, no, sí. Son cosas que pasan en la vida. Entonces, el caso es que sí. Eh... Qué chimba que ustedes fueran novios todos. Eh... Volvamos a los novios todos. ¿Eh? Buen año. ¡Fa! No, pero mi sueño, no, no. Ya sea así. Pero mi sueño siempre es que mis socios, mis socios, si me dices, ¿sabas casada, no? Pues, zapas. Sí, sí, sí. Comprometido. Lo siento, no puedes viajar a Tailandia. No, pero más que tus novios te llevan una vuelta en forma Enrique, ¿no? No. Trae tu rojero ahí. Máximo a Titirib. Ey, que esos viajes son los mejores. A Titirib, claro. Ir a Pueblear. Ir a Pueblear. Ir a Pueblear es una chica. Pero, ¿qué más haces a Titirib? Yo también. Vamos a planear nuestro próximo viaje, Mariana. Vamos a planearlo ya, pues. Una vez con ellas. Claro. Hágale. Si no, no los dejo ahí. Va, va. Ah, me gusta esa titube. Ey, pero si no. Si nosotros que le hagamos un viaje ya ustedes dicen que sí. Sí. ¿Real? Sí. Esperen, 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 esperen. Me interesa saber, Valeria. ¿Vos decís sí ya? ¿Vos decís sí ya? O me venía a estar en Manrique. Cuéntanos. ¿Cómo que Manrique? El viaje, el viaje que sea de verdad. De verdad. No, no. Vamos a hacerlo real. Igual nosotros íbamos ahí. ¿Para dónde? Sí. Ah, no sé. Pues la verdad, la verdad, no. No, no, no. Pero real. Nosotros íbamos a ir a Cancún. Íbamos a ir a Cancún. Íbamos a ir a Cancún. Vale dice que sí a todo. Es verdad. Y yo también. ¿No te darías? Yo también digo que sí a todo. Ah, bueno. ¿Entonces te maté un trago? Uy, cabrón. Esa, la verdad. Esa es 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 la verdad. Te maté un trago para confirmar. Te maté un trago para confirmar. Esa es la verdad. Es otra rodita. Es otra rodita. No, es que empieza la rodita. Si, obvio. Vá yame, metele. Qué le queda. Qué le queda. Qué le queda. Qué le queda. Me dice que salen. Que Salome va a ir con el novio. Comentarios están buenísimos. ¿Cuál Salome? No, lo siento, pero... Salome va a ir con el novio. ¿Qué? No vas a ir con tu novio. Pero yo no estoy diciendo ni siquiera que voy a ir. Pero irías o no? Ay, ay, ay. Si voy con mi novio. Ah, no. No, 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 no. Bueno, bueno, pero ustedes son muy amigas, muy amigas, muy amigas. ¿Siempre están ustedes viendo o no? Sí, jodiendo, obvio. No, yo sí sabiendo eso, no. O sea, el parche son las tres. Somos nosotras tres, con otras tres amiguitas. ¿Cómo pudieron venir? ¿Cuál por qué no pudieron venir? ¿Por qué no pudieron venir? ¿Ah, sí? ¿Las están viendo? No. Se perdieron el viaje, se perdieron el viaje a Finlandia. La pregunta más interesante, ¿están solteras ellos? ¿La? ¿Hay una que no? Hay una que no. Hay dos que sí. ¿Veis, por qué no pudieron venir? Porque una no la dejó de vivir. Tiene parciales. No, pues ya está bien, entonces. Allá está bien. ¿El novio no la dejó? Uy, pero muy tóxico. Eso es de ser tóxico. Claro, ni que se nos va haciendo nada malo. Pues es que lo digo porque yo sé que le caigo mal al novio. No le han dado la broma. Pero... Eh, vale, sí, es que ya me hacen la broma. Ay, ay, ay. No, no, no. Si al novio le cae mal una amiga, no. Yo te la tengo. Muy tóxico. Por eso, ¿sabes que la vena? No, es que... Ay, no, yo comencé conmigo. Es como que te voy a conocer unas personas muy bien. Yo te la corralo a mi amigo. No le paremos la de esa bobo. Bro, Alejandro, ¿pero vos estás asustado o qué, bro? No, estás muy ronco. Eh, me encontré la de la excusa de decir que no me voy a hacer un video, muchachos. Ella es amiga mía. Es amiga mía, ¿cierto que sí? Sí, hace años. Hace años, nos conocemos un montón. ¿Cuánto tiempo ya? No, como... Diez. Diez años por ahí, yo crecí con ella. Ella me la comió todo. Papi, yo le presté al borrador y todo cuando ella me... Sí, nos robamos cosas y nos la metíamos en el cabello. Uy. Papi, ahí en el cab... ¿Cuántas veces llegamos a entrar pollo frisbee ahí en el pelo? Es que pollo frisbee. Papi, que... El cine, el cine. ¿Quién la va a meter ahí? Yo. Oye, un pollo frisbee, está cabrón. Sí. Ahí cabe todo. O sea, que ahí cabe el matrimonio, bueno. ¿Sabes qué? Qué chinga de estilo. ¿Sabes a qué me recuerda? A la de Deadpool, te pillaste, la de la suerte, qué chinga. ¡Ay, chinga! Esa película no la vi por nosotros juntos. Esa película es una hermosura. Si es, papi, es que todos solo juntos nosotros. ¿Cómo vamos a ver Deadpool juntos? ¿Estaba Chanti también, no? No, yo no estaba aquí. ¿Por qué no estaba Chanti? Estaba usted. ¡Ah, ese es el hombre que horneó en el mueble! Él siempre se queda abrió para las películas. ¡Vamos! Eso fue en la casa de todo el video. No, esa fue en la anterior. Fue en la anterior de la mina. Ah, la después de la mina. Sí, sí, sí. La anterior de esa. ¡Uy, qué buena esa! ¿Puedo salir o qué? Sí, ya. Sí, ya está re ahí. Ya, ya. Estás marchada aquí como chinga. Es mejor acá, como más caliente, ¿no? Vamos a dar unos chocitos ahorita salir. ¿Sabes qué pasa? Me va a pesar porque este juego van a ser porque tú jugando fútbol se lastimó el pie. Él ahí parado. Yo creo que debería de sentarse. Y que cargue. Ah. ¿Quieres que te cargue? Pobre. No. Pero no, porque es que papi ya, ¿sabes qué? Paso a paso, bro. Sí. Sí. La dios súper caballeroso. La dios súper caballeroso. Muy chiquita. Marika ha sido muy caballeroso. Le embaló, le embaló que hice ahí. Bueno, casi sale. Si hubiera salido, hubiera sido. Hubiera salido increíble, pero la verdad la cagaste. La derrapaste. La derrapaste. Porque es que vos la mufaste y no la tenías que haber mufaste. No la tenías que haber mufaste. Bueno, bueno, y que nos cuentelecitos, amiga, ¿cómo es tu nombre? Sí, no, nada, la estaba conociendo apenas. ¿Sí? Pero preguntaré cómo le llama, qué le digas. No, venga yo calentira. ¿Cuántas veces tenías? 21. 21. ¿Tenías novio? ¿Salís con el día? 70. Ah, bueno. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Elita! 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 No la cogí, no la cogí. ¿Quién el hijo ese? ¿Quién el hijo ese? Una cosa soltera y otra cosa solterita. ¡Habla! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Bien, bien! ¡Y el perro, padre! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! Estamos haciendo una dinámica ahorita toda. Yo tengo el video. El perro lo atacó. ¿Cómo vamos, papi? ¿Cómo, no el perro? ¡Bien! ¡Ah, papi! ¡Muerdos! ¡Sí! ¡Venga, siéntese aquí, bro! ¡Aquí! ¿No lo di? ¿No lo di? ¿No te pesó? No, no, no. ¡Pesa! ¡Pesa mucho! ¡Me furgo ahí! ¡Estamos haciendo una dinámica! ¡Estamos haciendo unas cosas buenas! ¡Estamos haciendo una dinámica! ¿Cómo es? ¿Cómo, hermano, lo puedes? ¡Ey! ¡No hemos brindado! ¡Ok! No, es que estamos haciendo una dinámica. Ahorita, cada hombre estaba escogiendo, pues, diciendo cuál era la mujer más bonita para él. ¡Uy! ¡Papi, bro! Sí, acá y acá. ¡No me terminaron acá! ¡Pero sinceramente, sinceramente! ¿Sinceramente? ¡Sí! ¡Todas! ¡Todas! ¡Todas somos lindas! ¡Pero tiene que haber una más bonita que otra! ¡Ah! ¡Tiene que haber una que usted diga, esta es más bonita que todas! ¡Ah, super! ¡Ah, super! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo ya, yo ya! ¡Sigo! ¡Norraga! ¡No! ¡La que más linda te parece! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Awww! ¡Aww! ¡Ay! ¡Porque! ¡Porque! ¡Porque me cayó el chimbo! ¡No! ¡Porque llegaron el distinguo! ¡No! ¡Estás cómodo! Y para siempre, para siempre, la más linda aquí, es que no la he reparado bien, pero repárenla, linda, linda que siga, ay no, tan bellos, van a pelear entonces, como no, 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 ella también, yo la escogí, yo fui el que la escogí, porque yo la conozco así, yo la conozco así, yo la conozco muy diferente, linda y buena, no, bueno, 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 pero no se van a molestar, pues, a ver, a ver, si la tratea físicamente, lo podemos disimular un poquito mejor, no, la que está más buena, si, no, no disimulen, no pasa nada, ella, ella, es depende, porque ya es que, a usted, a usted usaba el culo, para hacer una vuelta con vos, las dos por igual, ¿Cuál escogió, cuál escogió, cuál escogió, cuál escogió, cuál escogió, cuál dice, cuál dice, que las dos, ok, que las dos le dan igual, ok, ay Dios, ok, ¿Dónde se deje, la verdad? ¿Dónde se deje? Uy, papi, perdió la etnia ahí, uy, no, se va a dejar, Sí, ya está, vamos a tomar otra vez, una rondita, vamos a salir, sí, quiero estar, sí, sí, ya está, vamos a tirar un último shot y salimos, vamos a tirar un último shot y salimos, ¿Dónde quanto? Es que ya andrew vicioso en ahora, ¿Dígate? ¡Ay! Síndose, es Chivas, pero a de dónde es, está aquí, eso yo creo que es mexicano, sí sí, el chivas Mami, ¿por qué todo lo mexicano siempre nos ha parecido tem sprint brooderş o no los reyes del licor? Y los reyes de la cosa. Porque el mamá Juana es el de Red, ... es de todo el mundo yo quiero decir algo aquí que estamos aquí que estamos con el rap en general hey que chimbarnos a todos juntos solo faltan amigos nosotros casi nunca estamos así juntos la verdad hace cuanto no estamos juntos nosotros estamos compartiendo este momento con ustedes si lo están compartiendo y se comparte este momento porque la energía que hay aquí se irradia se irradia buena energía claro se irradia buena energía ustedes van a quedar soltando hoy para donde vamos a salir muchachos claro que si metalo ahí salud 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 porque es la gente de un show de en Westcon eso uy papi eso lo va a coger duro no le meto yo si obvio todo se están tomando si es que esta ronda general este es el show general este es el show general este es el show general para salir de la habitación y no para salir a la fin para despedirnos de este spot hola loco para despedirnos de este spot hola 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 sí murdo h miralo bien si yo siempre pensaba eso no si me Nunca tendré una foto con Arcángel Si, a ver que tiene una, no? Si, si la tiene Yo lo presenté Es que puedes ganar Espérate, espérate Escuchen Ustedes conocen a Guti No, yo una vez con Leandro Vengo a la discoteca ¿Por qué? Cuente, cuente el chido No Bajas en octubre Escucho una buena energía aquí Telepática Están hablando de la piel Papi me llegó una señal rara Están conectados bien Pero es que está muy lejos de Leandro Yo lo tengo, yo te cargo Cargajalo Yo te cargo ¿Cuál es la mamá del niño? ¿Puedo trabajando para mí? Pero kamu Trotem un poco ¿Puedo jugar con eso? T eggas y ¿Es la veggie? Si E escucha Chau.